Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Momo Dora Y bueno chavales, dejadme un minuto para pensar en lo que acaba de pasar aquí La he liado, pero la he liado muy basta O sea, me he puesto a grabar el capítulo, el que iba a continuación, evidentemente Me he puesto a grabarlo y yo grabo en el OBS El OBS tiene una opción que es grabar y otra que es previsualización Y yo pues, tan inteligente de mi, le he dado a previsualización Y se ha quedado ahí y yo, pues vale, pues se ve bien Y me he puesto a jugar y he perdido un capítulo porque no se ha grabado Porque le había dado únicamente a previsualización, ahora por lo menos está grabando Os voy a comentar que he hecho Como dije, estábamos en esta zona, estábamos en la zona de la campana esta Bajamos por aquí, que era la zona que nos quedaba por explorar Y bueno, que vamos a hacer con esa zona que ya hemos hecho Evidentemente podemos ir a ella, os la puedo enseñar Pero realmente lo único que hemos hecho ha sido matar a un boss Bueno, realmente igual lo que hemos hecho en las otras zonas, hemos matado a un boss El boss en sí es bastante sencillo, bastante aburrido Es un boss que se queda quieto, literalmente se queda quieto Y empieza a tirar un super rayo, vale ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Como no puedo cargar hacia atrás, vale, no puedo volver atrás Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a continuar este capítulo, vale Vamos a hacer este capítulo como si fuera el No, hemos grabado el cuarto ya O sea, este sería el quinto Voy a hacer este como si fuera el quinto El quinto evidentemente, como ha sido la zona esta, la hemos perdido Pero vamos a continuarla y lo que voy a hacer es jugar todo el juego, acabármelo Y cuando me lo haya pasado o en un tiempo que tenga libre Volveré a grabar para dejar esta zona, para hacer esta zona, simplemente, vale Volveré a jugarme todo lo que he jugado Simplemente para traeros esta zona Porque quiero enseñarosla y que la veáis, vale Así que nada, estamos aquí ¿Qué cosillas hemos obtenido de esa zona? Voy a enseñaros Hemos conseguido Collar de sacrificio Que no sé si lo hemos cogido en esa zona exactamente Creo que sí Aparte de mejoras de vida Que también había por ahí Hemos cogido el collar este Que lo que hace es un efecto pasivo Incrementa el ataque un 100% con nivel de vida bajo, vale Cuando estemos más bajos de vida, haremos más daño Hemos conseguido también esto, el fragmento de luz Un fragmento que incrementa la visibilidad en áreas oscuras Siguiendo las tradiciones de Karstianas Estas son puestas sobre lápidas como ofrendas a los muertos Se cree que su luz guía a aquellos en el más allá También, ¿qué había en esa zona? Había una especie de panda como este tío Parecido, no sé si es una persona o qué es Pero estaba preso, lo hemos liberado Y nos ha contado que él realmente está muerto Y que está buscando a su mujer Lo hemos liberado, nos ha dado las gracias y ya está Aparte de eso, hemos luchado contra el boss Y creo que ya eso sería todo lo que hemos hecho por esa zona, vale Después aquí conseguimos una llave Con la llave conseguimos abrir hasta llegar a esta campana, vale Bajamos por aquí Ahora después veréis cómo hemos accedido En la llave del jardín Y hemos accedido por aquí, vale Esta es la otra parte del jardín Pero nosotros accedimos ahora por aquí Y nada, vamos a ver Me da mucha rabia Y no sabéis cuánta Bueno, sí que lo sabéis porque los que me conocéis Mira, justo, en serio un boss Oh, otra vez Lubella Vale, bruja de la decadencia Vale, para quien no lo sepa Pues ya peleamos contra ella En el segundo capítulo Luego en el tercero Y ahora se ve que, vamos Su venganza Joder Vale, ahora está más complicado, evidentemente Vale, este boss ya sabéis que para matarla Tiene que darle en las tetas Va así Hostia, vale Ojo Una Oh, no Mierda, caído los pinchos Hostia, boss Esto va a estar complicado Así Nosotros empezamos Muy bien, así Con un boss Claro que sí ¿Por qué no? Tenemos bastante vida Eso es lo bueno Parece que hace secuencias de tres Así que tenemos que estar al tanto Mira Dos Y tres Una Dos Tres Que todo sea ese ataque, por favor No Era mucho pedir, ¿verdad? A ver, ¿cómo hacemos esto? Vale Vale, doble roll Nos lo hacemos fácil Vale Vamos bien, vamos bien Hostia Se hace más pequeño Oy, 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 oy Oy, 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 oy Qué mal pinta esto Chavales Vale Ya sabéis que cuando tenemos roll Tenemos como una especie de Frames de invencibilidad Menos si caemos ahí Cuidado Uf Vale No estamos yendo tan mal Ni siquiera A ver Otra vez esto Me voy a quedar aquí Porque aquí puedo hacer Más cómodamente El doble roll Ahí está No Ay puta Vamos a sorrir, ¿eh? Cabrón Ahí está Perfecto No 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 Bueno, el segundo intento No está ni tan mal, ¿eh? Esta es de puta coña Dime que esto tenía que pasar Porque no valía ni puta gracia Ah, vale, vale Me había acojonado, tío ¿Qué cojones ha pasado aquí ahora mismo? Vale, estamos como... Oh, vale Esto es lo que os decía la transformación A ver, somos un gatito Por cierto, sí Genial Ahora nos vamos a transformar en un gatito Esto era lo que estábamos esperando, básicamente No entiendo muy bien por qué hemos muerto Mira Ahí nos hace una referencia a que somos nosotros, ¿no? Como reencarnados en un gato Vale Voy por aquí Fijaos, ahora las zonas así que eran... ¿Veis? Ahora puedo ir por las zonas pequeñitas, por así decirlo ¿Y qué hacemos? Voy a intentar ir por aquí ¿Tengo el dash? Sí, tengo el dash Cuidado que se se rompe Vale Por cierto, evidentemente no tenemos arco, ¿no? No Digo, molaría Ahí hay el gato ahí con el arco Ahora podemos pasar por aquí El plan de incógnito Está guay, ¿eh? No tengo... No puedo utilizar nada Esfera gatuna obtenida Oh, a ver esto Equipamiento Efecto activo alterna entre la forma gatuna y humana Objeto de brujería desconocida Parece una bola de cristal ordinaria Perfecto Vale, entonces ahora... Ahora en teoría podemos hacer esto Le damos aquí... Guay Y somos humanos ¡Qué guapo, eh! Esto mola Pasar de caña Pago este, este aquí Vale Y... Vamos a ir por aquí a la derecha, ¿sí? Volaría que se recargará aún un poquito más rápido Pero bueno Voy a pasar de ellos, tío Eh... A ver Me juro Y... Tenemos que ir a... Abajo Coño Tenemos que ir abajo Realmente no Bueno, sí Podemos ir abajo O tocar la campana Y ver lo de la bruja Porque realmente es como si no lo hubiéramos matado O algo así No sé No entiendo mucho Vamos a ir a ver qué pasa ahí No, hijo de puta Vale, entonces La campana está Aquí abajo Ah, no, vale Eso es otra zona diferente Y ahora, por ejemplo, aquí ¿Qué puede haber? A lo mejor no hay nada A lo mejor sí No parece que haya nada A lo mejor hay algún secreto o algo Pero no tiene pinta Eso ya está cerrado Vale, guay Vámonos Nada, por aquí Oculto No No, 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 no No quiero nada tuyo Este nos vende una... Un objeto que es para tirar flechas venenosas Pero realmente No sé No me parece demasiado útil A estas alturas Y vamos a ver aquí a la derecha Joder Loco Mierda Ay, qué bien Qué buena suerte Vamos a ver intentarlo Joder Como voy con el analógico Siempre estoy apuntando Medio para arriba Y entonces, pues Vale Aquí hay un objeto Campanula Oh, nice Genial, la verdad Vale, pues esta zona ya estaba también mirada Ahí abajo hemos visto que no había nada A la derecha Vale, ahora no está marcado Pero porque He muerto antes, ¿vale? Así que ya quedaría ir para arriba Y ver ese hueco a la izquierda Y... Bueno Ahora en realidad podemos como Rejugar todo el mapa Para buscar La zona de gato Que no podíamos entrar anteriormente Pues ahora sí podemos Lo que estaría más guay Es que me dieran Por ejemplo Viajar entre teletransportes Pero bueno La bruja no me ha dado Ningún objeto más, ¿verdad? No Objetos clave Llave de jardín Llave de monasterio Llave de ceniza Flamento, fragmento, fragmento ¡Ay, coño! Digo, contra mí me he chocado Las estatuas Vale, podemos ir por arriba aún Vamos a ver qué hay por aquí Que nos depara Ah, me conecta Con esta otra zona Y esto podemos ir Yendo para la izquierda Vamos a investigar Ahora simplemente Este capítulo Aparte del boss Que creo que va a ser así Lo más intenso Que podemos hacer en este capítulo Por desgracia Eh... Tenemos que revisar todo Mira Otra campana Perfecto Perfecto Que extraño, ¿no? Como que sí que puedo ir No entiendo O sea, dice que está conectado ¿Cómo está conectado esto? No puedo romper nada Por ahí que está conectado, ¿verdad? Puede ser que esté conectado Por arriba o algo Me parece súper extraño Vale, me he venido aquí al principio Y bueno, hemos encontrado aquí A esta chica A ver qué me dice Esta es la que vimos En las catacumbas Me alegro de que aún siga De que estés viva Imagino que no me presenté La última vez Me llamo Eri Encantada de conocerte Hola Eri Entonces llegaste aquí Desde el oeste Cualquier sitio sería más seguro Que este Que este Esta ciudad Nuestra gente Se han convertido en fantasmas Sin forma ni rumbo Eh... Nos dejaron aquí para morir Para morir, ¿no crees? No Ah, gracias Tus palabras me dan esperanza Me retiro al bosque vecino Esa zona está protegida De la maldición de la reina ¿Y ya está? Esta O sea, solo sirve para que esté Esta mujer aquí Y animarla ¿Ya está? ¿Solo sirve para eso? Vaya puta mierda, hombre Vaya pérdida de tiempo Es que no da ni... Ni rol ni nada O sea, no sé Hemos vuelto al principio Porque quiero ver si hay... Ahí hay un par de burritos hacia abajo Que a lo mejor no podíamos acceder Porque no somos gatos Pero ahora que somos gatos A lo mejor encontramos algo Mírala Esta que animada está ahora En todos los putos lados Cuéntame Ah, ¿cómo va? Otra vez desanimada Ya veo Has venido desde muy lejos Incluso tu tierra natal Está siendo afectada Por nuestra maldición Lo siento Y estas charlas, tío Que tenemos Que no valen para nada Vale, aquí por ejemplo Entonces vamos a probarlo Me transformo en gato Y puedo bajar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Flores fieles ¿Qué cojones ha pasado? O sea, se ha congelado todo De repente Hostia Me está todo congelado ahora No entiendo muy bien ¿What? ¿Soy? ¿Soy transparente, tío? Hostia Me parece que la hemos liado En algún momento O algo hemos hecho mal En algún momento Deja el puto Convenenada, eh, cabronas A nivel de izquierda Había algo para ir, tío No sé Se ve que sí Vale Ok Y ahora Morir Vale Vamos a echar Los campanillas De estas Y vamos a ir Para la derecha Vale, ahí hay un fragmento De vida Vamos a pillarlo Bien Tenemos un huevo De vida ¿Puedo seguir yendo Para la derecha? No ¿Verdad, cómo salgo de aquí Sin morir? ¿Sí? Vale Perfecto Uy Me lo ha jugado ahí Vale Venimos por la derecha Vamos a bajar No podemos pasar Tenemos que cambiar La transformación De gato Joder, qué pesada, tío Cambia Creo que mientras recibo daño No puedo cambiar Vale Diría que estamos No sé, tío Es que me raya Lo del modo fantasma O estoy muerto Ahora de repente Porque me he convertido en gato O no sé Oh Dime que es el fragmento Que faltaba Vamos a encontrar un fragmento De blasón Su esencia De toda la habilidad De teletransportarte Mientras rezas Oh, perfecto Chavales Esto sí que está bien Esto sí que lo quería yo Esto sí Así sí Madre mía Pam Vámonos Lo tenemos todo Ya lo que queríamos ¿What? Estoy ahí con la cabeza Todo follada Ahí en plan ¿Qué cojones? Es como que viajamos A otro mundo O algo así O a otra dimensión No me queda muy claro Ajá ¿Veis? Para aquí Si que puedo ponerme En modo atuno Ah, un fragmento de vida No, no está mal Aunque vamos súper chetados Pero bueno Todas estas cosillas Nunca están de más Lo que podemos pillar Así en plan fácil Perfecto Bajamos Modo gato Pañuelos Había obtenido ¿What? Me están dando una de mierda Que no me sirve Para lo que yo quiero Que es avanzar en el juego Tremendo O sea, aquí no sale No es un objeto de misión O sea, que es una extra A ver Aquí Pañuelos suaves Efecto activo Crea una zona de curación artificial Bueno Guay O sea A ver Vale, cada vez que entre aquí Me curo Oh, está de puta madre eso Está muy, muy bien Parece que sí que puedo ir por ahí ¿Verdad? Ah, coño Que es invisible esto Hostia, ¿qué es eso? Un vampiro Ah, mi tarta ¿Qué cojones? No Vuelve a casa No, Jorge, vuelve a casa ¿Qué me estás contando, tío? Mi tarta ¿Qué pasa, tío? No sé qué tengo que hacer aquí Se supone que lo hemos cabreado A este tío Y va a volver a una zona Que estaba cerrada No sé, tío No sé qué tengo que hacer Con mi vida ahora mismo A lo mejor vuelve a casa What? A lo mejor tengo que ir En modo gato De puta Ya le tengo que hacer, chavales Mira Hija de puta, tío Me va a matar, ¿eh? Voy a ir de aquí A ver Vale, pues en teoría En teoría Hemos conocido a otro NPC Que no sé para qué sirven Porque aquí los NPCs Son totalmente inútiles ¿Qué queda por ver, tío? ¿Qué queda por ver? Estoy desesperado ya Es que lo único es Eso de ahí arriba Pero no hay nada ahí arriba O no puedo llegar ahí arriba De momento no ¿Qué queda por ver? ¿Qué queda por ver? A ver Ahora que somos gato A lo mejor podemos hablar Con la mujer esta Que como que pasaba De nuestra cara Espérate Esto antes no lo he visto No hay nada ¿En serio? O sea, ¿me meto aquí para nada? Tiene que haber algo, ¿no? No puedo seguir avanzando No puedo siempre No puedo creer Nada ¿Qué queda por verlo? No puedo کرer No puedo creer No puedo No puedo creer Est가� Streven A ver, ahora ¿Este se me dice algo? Ha sido declarada prohibida por la nobleza ¿Y si me transformo de la ante tuya en gato? ¿Me dices algo? No, pasa de mi cara, tío Para ella es súper normal, ¿sabes? Me he convertido en gato, pero bueno No entiendo, tío No entiendo qué tengo que hacer No Bueno, chavales, pues voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos llegado a un punto en el que Sinceramente no tengo ni idea de qué hacer Hemos investigado todo a falta de... No sé A lo mejor el principio ese, a lo mejor A ver Por lo último, voy a probar lo último ya, ¿vale? Antes de irme Antes de acabar el capítulo vamos a ir a la alborada esta No voy a ser Que ahí a la izquierda del todo Encontremos A ver Más Aquí a la izquierda Es lo último que voy a intentar ya Porque estoy bastante cansado Y ya está Esto es como hemos llegado Pero ya está, ni nada más, seguro Nada Bueno, pues ya, como veis, ahora sí He explorado prácticamente todo el mapa Lo único que me queda es ver Esta parte de aquí arriba Que no sé cómo acceder a ella Ah, no, claro Esa parte sí que sabemos cuál es Esa es la del boss, tío Pero no sé si tengo que venir aquí Objetos clave, tío No se puede craftear, ¿no? No puedo hacer nada con esto Tenemos tres No, tenemos uno Dos, tres Y cuatro fragmentos de blason No sé, tío No sé, a lo mejor ¿Sabéis lo que está pasando a lo mejor? Que es eso de que a lo mejor No tenía aún el fragmento de blason Y no sé Y he ido Pero no tenía los cuatro Ahora que tengo los cuatro A lo mejor sí que me deja Pero claro No he compuesto aún el este, tío No tenemos completo Un blason en sí Tenemos fragmentos No sabemos cómo mezclarlos, ¿no? Cómo unirlos Es lo que me raya Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado De verdad Siento que os hayáis perdido Lo que viene siendo Como si fuera el capítulo anterior Por así decirlo Como os he dicho Intentaré subirlo en cuanto pueda, ¿vale? Voy a empezar una partida Y volveré hasta ese punto Y lo grabaré, ¿vale? Intentaré a lo mejor evitar Todas las zonas Ahora que sabemos el camino Más o menos Y bueno, pues espero que os haya molado Si es así, os agradecería el like Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Vale, chavales Sé que había dicho Que iba a dejar aquí El capítulo Pero Al fin he descubierto Que como ya tenemos Los cuatro blasones Ahora sí que podemos entrar En esta zona Ahora sí que sí Voy a dejarlo por aquí No sé si habrá algún boss O algo detrás de eso Voy a guardar Y punto No me la quiero jugar A liarla Porque llevo como No sé Veinte minutos dando vueltas Diciendo ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué miro? No sé qué No sé cuántos Y bueno, ahora sí que tenemos Desplocada eso Ahora sí Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao Chau 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 Chau